Para que te atiendan los mejores, el sábado abrimos las puertas, tienes cita con Doc a las 9.45 de la noche y después entra en la consulta de The Good Doctor. Vale, los médicos que cualquiera querría encontrarse al entrar en un hospital. Tus doctores favoritos te están esperando. El sábado, noche de Medical Lovers en Divinity.